¡Suscríbete al canal! Te juro que para mí son mi guía. Tu guía, claro, pero lo más importante es saber que su memoria y las respuestas que tenemos en nuestra vida están muy vinculadas a ellos. Ok. Y eso es lo más importante de lo que vamos a hablar. Más que a tus papás. Sí. Ah, qué chistoso, ¿por qué? Pues mira, pasa lo siguiente, por ejemplo, cuando está embarazada alguien, quiere decir que los óvulos que trae son de su mamá, no los de ella. Porque cuando está en gestación una niña, por ejemplo, la madre pone sus óvulos, ya los óvulos que va a reproducir en su vida ya de reproducción sexual. Y en ese caso trae toda la memoria de la abuela. Entonces quiere decir que tus hijos nacen con la memoria celular de su abuela. Entonces que siempre van a influenciar en nuestras vidas. Claro, porque hay reacciones, patrones de comportamiento y hasta síntomas, etcétera. Yo te acabo de decir, mis abuelos a mí han regido mi vida total y absolutamente, tanto mi abuela materna como mi abuelo paterno. Fueron para mí muy importantes todo mi crecimiento. Sí, y bueno, aquí fue una decisión de manera consciente y qué bueno que es así. Pero muchas veces tenemos sintomatologías o conductas repetidas que no sabemos por qué. ¿Y qué haces? Por ejemplo, digo, este es mi caso y puede ser el de muchas personas. Yo no los conocí, yo no sé quién, o sea, tengo sus fotos, hice sus nombres. O sea, no tú no viviste con ellos nada. Pero, por ejemplo, de mi papá, nada. Ni siquiera, o sea, se murieron mucho antes de que yo naciera. Y al único que me dio recuerdo es a mi abuelo, el papá de mi mamá. Pero estaba yo muy chiquilla cuando él muere. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, lo que pasa es que, digamos, que tú no los sabes o no los conociste, pero tu cuerpo tiene la memoria de lo que ellos vivieron. Por ponerte un ejemplo, quiere decir que si ellos pasaron por dolores o por circunstancias adversas, esa memoria la vienes cargando en tus células. Tus células tienen esa memoria. Y sin darte cuenta, tú puedes tener un desorden amoroso, por ejemplo, porque en tu árbol, tus abuelos, tus bisabuelos, etcétera, tuvieron desórdenes amorosos. Tú pudieras venir a repetir la misma historia de ellos, aunque no los conozcas, a lo mejor estás repitiendo una historia. Por eso hay familias que de repente tienen el mismo patrón. ¿Tú te das cuenta, por ejemplo, que buscas a la mejor personas conflictivas en tus relaciones y crees que es por ti? No, porque tú ya traes un desorden amoroso que vivieron tus ancestros y sin darte cuenta estás repitiendo ese patrón. Y se repite el mismo esquema. Ahora, ¿cómo se puede manejar esta energía para bien? Ah, ok. Por ejemplo, tú puedes tener diversas técnicas, por ejemplo. En el caso tuyo, que no conociste a tus ancestros, recomiendan que puedes escribir la historia como a ti te gustaría que hubiera sido. Por ejemplo, platicar, en este caso, bueno, yo, el personaje de tu bisabuelo, si no sabes ni desde tus bisabuelos, escribir una historia que sea positiva, porque el inconsciente todo se lo cree. Lo que tú le cuentes a tu cerebro, todo se lo cree. Entonces, en el momento que tú estás escribiendo la historia, el inconsciente, y entonces se está sanando internamente, está sanando la memoria celular. Y si los conociste, ¿qué pasa? Y si los conociste, también saber, ¿por qué te pusieron el nombre que tienes? A lo mejor naciste en una fecha que coincide con un abuelo o con un bisabuelo. ¿Qué significativo para ellos? Y sobre todo para ti, porque si naciste, si te pusieron el nombre de tu abuelo, por decirlo. Es mi caso, yo me llamo igual que mi abuelo. Ah, ok. Entonces, le estás haciendo honor a tu abuelo. Y en este sentido, eres doble de tu abuelo. Y quiere decir que tienes memorias que pueden hacer que repitas algunos patrones de la vida de tu abuelo. Y los que no nos llamamos, ¿quién igual? Y los que no se llamaron igual, a lo mejor puedes comparar qué fecha naciste. Tu fecha de nacimiento o tu fecha de gestación, si coincide con alguno de tus ancestros. Pero igual tienes parecido físico a alguien. Y el parecido físico también te hace como doble o tener la misma memoria de esa persona. Ahora, para trabajar esa energía. Para trabajar esa energía, por el lado positivo, pues nada más agradecer. Todos los días tenemos que agradecer y saber que atrás de nosotros traemos por lo menos a 16 personas más. Nuestros abuelos de cada lado, nuestros bisabuelos atrás, atrás vas contando y hasta los bisabuelos traes 16 personas contigo, ¿verdad? En tu memoria. Ah, que no se me duele la espalda si tenemos 16, ya que me dejen descansar, pues. No, porque pueden ser favorables para ti. Primero tenemos que agradecer porque gracias a todos ellos tenemos vida. Gracias a todos ellos tenemos la condición de seres humanos. Sí, ese es el ácido. Ajá, claro. O sea, tienes que reconocer a tus ancestros, honrarlos, agradecerles. Pero si hay alguna memoria de dolor que no te guste, algo que hayan sufrido ellos que tú no quieras repetir, entonces les tienes que escribir una carta para devolverles esa memoria de dolor. Para decirle, esta memoria no es mía, yo quiero estar libre de esta memoria. Te la regreso aquí. Te la devuelvo para que la transmutes en el universo porque muchos de nuestros abuelos ya no están. Oye, entonces así cuando no sabes ni quiénes fueron. Porque pues fue tu caso que eras muy chica cuando ellos fallecen. Ajá. Y no sabes ni cuándo fue su mujer. Sí sabes quiénes fueron, pero no los conociste. Sí, no los conoces. No sabes nada porque además nadie te dijo nada de ellos. Ajá. No sabes absolutamente nada. Nada. Por alguna causa a veces hay secretos en las familias y entonces esos secretos se van pasando de generación a generación que pueden ser de suicidios, que pueden ser de robos, que pueden ser de cuestiones negativas y se van guardando en el camino. Ah, ok. Entonces, la manera más simple para trabajar esa energía. Escribir primero crear tu historia positiva de todos tus ancestros. Otra sería imaginar o meditar viendo que estás llamando a tus abuelos, ¿verdad? Y hablar con cada uno de ellos, honrarle y devolverle de alguna manera aquellas memorias de dolor que tú sí conoces que pasaron. Me parece muy hermoso porque yo creo que este mes que es el mes de los abuelos. Yo no sé, el otro día lo estaba yo escribiendo sin querer, ¿no? Estoy diciendo los que los tienen, qué afortunados son. Así es. Los que no los tenemos, pues yo creo que lo que vivimos de ellos fue maravilloso, ¿no? Exacto. Hay que tenerlos presentes siempre. Hay que decir. Entonces, un agradecimiento. Muchas gracias. Ay, Ivette, gracias como siempre. No. Nos vienen, nos das paz y nos contactas. Ahí están sus talleres vivenciales. ¿Cuándo es el próximo, Ivette? Es el, bueno, vamos a tener un taller en diciembre, el 15, 16 de diciembre. Pero vas a venir antes con nosotros. Voy a, espero que sí. Un aplauso para Ivette Ferrer que viene a darnos la vida. Gracias, Ivette. Muchas gracias. Te queremos mucho. Un aplauso para Ivette Ferrer. Vámonos a cuándo y continuamos en La Cuchara con más información.